Música Dios se llevó a cabo en el barrio Sagrada Familia, conocido como Villa Mosquito y donde aprendimos a dos personas con evidencias. Música Este procedimiento se llevó a cabo aquí en el barrio Sagrada Familia, así como hay personas trabajadoras que todos los días se esfuerzan, hay otros que se dedican netamente a la delincuencia y también al tráfico de drogas. Una de las tantas viviendas denunciadas por los pobladores fue allanada por parte de antinarcóticos y la fiscalía. Dos personas con varias dosis de marihuana y crack, como también otras evidencias, fueron detenidas y puestas a cargo de la justicia. Música Cautó 154 gramos de marihuana picada, algunas balas como conocemos de crack, también armas de fuego, un revólver calibre 38, cuatro machetillos, una navaja, dos balanzas de precisión, dinero de distintas denominaciones, guaraníes y pesos, varias monedas. Y también cabe recalcar que el ciudadano, el aprendido, un momento, Arnildo Cáceres, cuenta con antecedentes por hurto y robo agravado. Música Este tipo de procedimientos representa una pérdida y un golpe al microtráfico aquí en el barrio Sagrada Familia de Encarnación. Otros focos de distribución están en la mira de los intervinientes. Música 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 Música